Música Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy bonito, porque estamos celebrando nuestro mes patria. Es por eso que nosotros queremos rendirle un homenaje al país donde nos vio nacer. Nosotros quizás podemos estar orgullosos, ¿por qué? Porque nuestras raíces son únicas. Este país que es el Perú pues tiene un patrimonio pues muy rico. Tenemos costas, sierras, selvas y también contamos con nuestro mar peruano, ¿sí? Pero hay personas que quizás no lo sienten así. Pero este mes justamente es para eso, para poder rendirle un homenaje al Perú, ¿no? Pero para eso nosotros debemos de conocer cuáles son esos símbolos, esos símbolos patrios que nos hacen sentir orgullosos de ello, ¿no? En este caso pues nosotros contamos con tres símbolos patrios que son el escudo, la bandera y el himno nacional, ¿sí? Pero antes primero vamos a dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque nos dio un nuevo día, porque nos dio un nuevo amanecer, porque pudimos abrir nuestros ojitos y poder decir gracias Señor, ¿no? Gracias Señor por esta vida, gracias porque nos das salud, gracias porque nos das alimento, gracias porque nos das un lugar donde podamos, nosotros podamos albergar, ¿no? Y también te pedimos por esos niños, por esas personas que ahora están pasando por muchas dificultades, ¿sí chicos? Muy bien, pero ahora quiero que escuchen una canción para que de esta forma pues tú me puedas decir qué significa para ti esta canción. A ver, ¿la escuchamos juntos? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo mi toriza creciendo morir Me muestro hasta la granencia de su valor Sí chicos, justamente esta canción, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros debemos de sentirnos orgullosos, orgullosos de ser peruanos, ¿no? Y quizá pues sentirnos mucho más, ¿por qué? Porque tenemos una de las maravillas del mundo, que es considerada ahora del mundo, como lo es Machu Picchu, que está en el Cusco, ¿no? Pero tenemos lugares hermosísimos, en distintos lugares Pero para eso nosotros este mes es el mes patrio, que quiere decir el mes del cumpleaños de nuestro Perú Así como tú tienes un cumpleaños, pues también el Perú lo tiene, que es el 28 de julio Y para ello pues vamos a ir haciendo temas referentes a nuestro Perú ¿Para qué? Para que tú lo conozcas mejor Ya hemos visto que tiene pues flora, fauna, ¿no? Entonces podemos rescatar muchas, muchas cosas de estos temas, ¿no? Hemos visto también que tiene lugares hermosos, tiene platos típicos diversos, ¿no? Tiene una diversidad cultural pues única El Perú es un país pues que es demasiado rico en todo Sino que hay personas que todavía no sabemos aprovechar Hay peruanos que viven en el extranjero Y pues se sienten con mucha nostalgia al no poder estar estas fechas acá en el Perú Sobre todo cuando escuchan cantar el himno nacional Pues se sienten muy apenados Porque quién no quisiera cantar el himno de su país en su propio país En cambio ellos no Se sienten muy tristes quizá que quisieran estar en ese momento acá En el cumpleaños de nuestro Perú Entonces el tema de hoy es los símbolos patrios En homenaje al mes patrio que es el Perú Muy bien chicos, entonces ahora sí vamos a ver las siguientes diapositivas Para que de esta forma puedas conocer mucho más de estos símbolos patrios ¿Ok? Nos vemos entonces Chicos, como estábamos hablando Estamos en el mes patrio, en el mes de nuestro Perú Como ustedes saben tenemos que rendirle pues homenaje a nuestro Perú Pero para homenajear nosotros primero tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos De reconocer nuestras raíces No de jamás avergonzarnos de ellas Porque somos un país multicultural Y como tal pues deberíamos de estar pues muy orgullosos Porque lo que no tienen otros países En esa oportunidad vamos a ver los símbolos patrios Aquí tenemos los símbolos patrios Como nos dicen, ¿cuáles serán los símbolos patrios? Como puedes ver aquí tenemos la bandera, el escudo y el himno nacional Muchas veces nos hemos equivocado en que a la escarapela la hemos tomado como un símbolo patrio Pero te comento que no es un símbolo patrio La escarapela solamente es un distintivo Un distintivo pues es una ensiña que vamos a usar para ¿Para qué? Para identificarnos como peruanos que somos Y justamente esta escarapela es la que vamos a utilizar pues en este mes En todo el mes de julio que es considerado el mes patrio Como primer símbolo tenemos a la bandera del Perú Como ustedes ya saben es el símbolo máximo De la patria Este es el que va a identificar a nuestro Perú Y lo distingue del resto de los demás países Como ustedes saben cuando tú ves una bandera pues te sientes contento Te sientes feliz ¿Por qué? Porque esa bandera es la que va a identificarnos como peruanos que somos En cada uno de sus colores que son rojo y blanco pues refleja el alma El alma que tenemos de colaboradores Nosotros somos muy humanos Muy bondadosos Somos considerados como un país muy bondadoso ¿Por qué? Porque lo podemos ver en la realidad Que siempre damos asilo a personas extranjeras Lo cual no es retribuido porque quizá cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otros países Pues siempre Bueno no en todos Pero siempre ha ocurrido en que a veces no son igual de De bondadosos como somos los peruanos Que tenemos un espíritu de bondad Y es por eso que nosotros respetamos mucho este símbolo patrio que es nuestra bandera Aparte que esta bandera también es considerada ¿No? Cuando hay desfiles Cada lugar donde tú vayas pues tú ves esta bandera Y caramba es un respeto único que se le debe tener a nuestro símbolo patrio ¿Sí? Luego pasamos al siguiente El escudo nacional Bueno como ustedes verán el escudo nacional es el símbolo de que De la soberanía del estado peruano ¿Por qué se la llamará símbolo? Porque cada uno de sus De lo que hay dentro del escudo pues tiene un significado ¿No? Tiene una gran fuerza expresiva Y belleza ¿No? Es el emblema representativo de nuestro país Después la encontramos en la bandera ¿No? Hay este distintas instituciones del estado ¿No? Que tienen que llevar este escudo ¿No? Porque es el que identifica Identifica la La Nuestro Perú Sobre todo la bandera del Perú ¿No? Entonces vamos a ver qué significa cada uno de los De lo que hay dentro del escudo Como tú verás En el escudo encontramos una vicuña Encontramos un árbol Encontramos también una cornucopia Tú dirás ¿Qué será cornucopia? Bueno este es un Significa el El oro que hay en el Perú Las riquezas que tienen ¿No? No simplemente significa Es la abundancia mejor dicho ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Diferentes recursos naturales Y eso eso significa ¿No? La la vicuña significa La la fauna ¿No? Que hay en nuestro en nuestro país ¿No? En este caso pues tenemos variedad de 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 fauna ¿No? En nuestro nuestro país porque tenemos la sierra tenemos diferentes lugares ¿No? Cosa que que en otros países no lo tienen ¿No? También tenemos el árbol El árbol de la quina Pues este árbol significa todos los vegetales ¿No? Todo lo que es plantas Todo lo que es Todo lo que acontece Todo lo que hay en nuestro En nuestro país ¿No? ¿No? Ahí nosotros podemos observar todas las riquezas que que podemos tener Hay personas que a veces no valoran eso ¿No? Y acá tenemos como vuelvo a repetir la vicuña que representa pues la riqueza del reino animal ¿No? El árbol de la quina que es la de la que la que va a significar pues las riquezas que tenemos en el reino vegetal Y la 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 cornucopia que es la que representa el reino mineral ¿No? Entonces cada uno de ellos es un significado ¿No? No es porque lo quisieron poner así sino cada uno tiene diferente significado El himno nacional El himno nacional es un emblema Un emblema y símbolo sonoro de la patria ¿No? Es una composición poética y a la vez este musical ¿No? Eh bueno don José de San Martín se dice que convocó convocó a un concurso para que para establecer la la letra del del himno nacional ¿No? Y bueno tiene las personas hay una persona que lo cantó por primera vez hay otra persona que bueno la composición de quien fue entonces vamos a ver un poquito de que de lo que significa ¿No? De lo que significa el el himno el himno nacional ¿No? Lo cantó por primera vez la la señora Rosa Merino ¿No? Es una composición de que ella fue la que la la que lo la que de sus de sus de sus de sus ondas sonoras fue quien tuvo el privilegio ¿No? De de cantar por primera vez este himno nacional que nos identifica porque bueno hay varios comentarios de de personas extranjeras que cuando cuando están en en otro en otro en estado en esta oportunidad en otros países justo para estas fiestas pues se han sentido muy nostálgicos al escuchar al escuchar este este canto este himno ¿No? Que es un símbolo que es un símbolo para nosotros los 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 peruanos y sobre todo cuando estamos en estas fechas que son bien significativas ¿No? Como ya te decía la primera intérprete la primera persona que pudo cantar este himno pues es la señora Rosa Merino ¿No? Luego 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 tenemos también el compositor quien fue el que compuso las letras de este himno pues fue el señor José Bernardo Alcedo ¿No? Este fue el compositor quien le dio la letra para que la señora Rosa Merino pues de su primera vez como como cantante de este himno ¿No? La letra y la música bueno también tuvieron sus autores ahí José de la Torre Ugarte y bueno cada quien ahí puso lo suyo pero en sí el himno nacional también es un símbolo es un símbolo patrio bueno tiene varias estrofas ahora está cantando pues una estrofa donde bueno se ha cambiado porque en otras oportunidades nosotros cantábamos otra estrofa y bueno ahora ya es diferente ¿No? Porque en realidad si son el himno consta de varias muy bien entonces chicos como podemos observar los símbolos patrios pues representan representan mucho para nosotros ¿No? Es para que no se deberíamos de sentirnos orgullosos ¿No? Porque porque es un símbolo donde donde la mayoría pues puede puede ver que que en el Perú hay demasiada demasiado patrimonio ¿No? Simplemente hay personas que no sabemos no sabemos cuidarlo ¿No? Y para eso pues nosotros deberíamos de empezar desde pequeños ¿No? A cuidar lo nuestro a valorar sobre todo eso valorar nuestros símbolos patrios Hay personas que a veces no lo hacen no respetan ¿No? Piensan de que es una simple una bandera una simple bandera Pero imagínate hubieron personas detrás de esa bandera Hubieron varias personas que lucharon ¿Para qué? Para que para que esta bandera pues exista ¿No? Y que ahora la tengamos como un símbolo patrio ¿No? Por estas fechas pues ocurrió lo de ya ocurrió lo de don José de San Martín ¿No? Que bueno por su sueño que tuvo él pues me se dieron los colores patrios ¿No? Es el rojo y blanco y en sí son colores muy fuertes que significan mucho pues ¿No? Bueno luego vino lo del escudo el escudo nacional Como ustedes ya saben significan los tres reinos ¿No? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral Y bueno ¿Qué más puedo decirles ¿No? El Perú es un es un país multicultural Es un país muy diverso Podemos contar con su gastronomía Tiene diferentes platos típicos gracias a las regiones ¿No? Que tenemos que son la costa, la sierra y la selva Y bueno ¿No? El mar peruano Entonces gracias a estas regiones Pues nosotros Podemos contar con todas las riquezas ¿No? Que otros países no lo tienen Y que de repente Hay muchos extranjeros y muchas personas Que quisieran tener toda esta riqueza ¿No? Y es más ahora nos sentimos más orgullosos Porque contamos con la séptima maravilla Que fue considerada como una de las Maravillas del mundo Que es Machu Picchu ¿No? Imagínate ser considerados a nivel mundial Pues es lo mejor que le pudo haber pasado al Perú Y bueno pues chicos Espero que este tema les haya gustado Y ya nosotros estaremos afianzando más adelante Y en nuestra clase Pues cada uno de los símbolos Muy bien 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 Gracias.